Estamos en una zona Villasana de Mena, provincia de Burgos, y estamos en una casa que es una casa que consta de dos plantas, una planta baja, una primera planta, una planta ya primera que estaba ya construida con un suelo radiante y una planta baja que en el futuro se construya también un suelo radiante. Y se diseñó y se calculó una bomba de calor que fuese capaz para darnos agua caliente sanitaria y calefacción a las dos plantas cuando funcionas. Estamos en una zona climática un poco severa porque Burgos es frío, aquí hay meses en los que no pasamos de cero grados y la bomba de calor era un buen handy. Tenía un sistema de calefacción que no me funcionaba y entonces estudiando el tema en profundidad, me decidí por la aerotermia y creo que he acertado. Funciona muy bien, es limpia, no da problemas ni dolores de cabeza, tiene un ahorro energético importante y prácticamente no emite ruido, está en el exterior y no afecta para nada a la casa. Obliga a estudiar bien la casa, cuáles son sus verdades necesidades para ajustar la bomba de calor a los necesarios de la casa. A mí al año viene a tener la calefacción unos mil euros de consumo en todo el año. Sí, se lo he recomendado a muchas personas. Sí, se lo he recomendado a muchas personas.